Hey, que pasa familia, muy buenas a todos, soy Lady Boss y estamos aquí en GTA V Online con Exo, hola Exo, que tal, hombre ya veo que ya estás de nuevo sacándote tus moquetes, que encuentras petróleo o no, y también estamos con un montón de suscriptores, hola chicos, que tal estáis, hola, saludad, no os quedéis callados, no os quedéis callados que vais a salir en mi canal, tenéis que saludar Tenéis ganas de jugar unas carreritas muy locas que tenemos listas, si, no se os ve con muchas ganas, bueno chicos, pues sin más dilatación, digo dilación, ¿estáis preparados? Sí, por supuesto, sí, venga, vámonos, vámonos, bueno, esta carrera va a ser unas risas, porque tenemos que subir un edificio con la bici, o sea, alrededor de lo que es la fachada Vale, ya verás Vaya hostias, chaval Sí, hostias como panes Sí, ya verás tú Mira, mira, mira Ah, pero no nos podemos pegar, ah, entonces, claro, es que si nos pudiéramos pegar sería muy chungo, eh Pero, pero eso, claro, a lo mejor esta carrera ya está quitada o puesta, porque si no Sí, está hecho a propósito, sí, sí, porque es que si no A propósito A propósito, porque vas a ver la risa Hostia, como se frena esto Madre, madre, ¿en serio? Hola Sí, sí, ya verás, ya verás Toma, toma Toma, toma Que llego, que llego Quieto, quieto, quieto Hola, que no veo, tío, que no se ve Que me quedo encasquillada, ¿cómo que no se ve? Que no se ve por dónde ir ¡Ay, que me quede encasquillada! Ya estoy, ya estoy, ya estoy Vale, está por aquí ¡No! ¡Mierda, mierda, coño! ¡Mierda, mierda, coño! Joder, tío, es que, es que se dobla enseguida la puñetera bici Voy la última Tío, llego, llego hasta arriba y me caigo O sea, porque es que es imposible frenar Ya, es que hay una zona que es bastante ch... que hace esa normal Pero, ¿por qué se me mata el personaje encima de la bici, tío? Es que no entiendo nada No, 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 tío, no puede ser No entiendo nada Hola, soy Lady Boss y pongo carreras súper fáciles Que, tío, pero que son carreras absurdas Imposibles Son carreras absurdas Absurdas, desde luego Vamos a ver Pero, ¿por qué voy de lado, tío? O sea, voy... joder ¡Ah, ah! ¡No, no, no! ¡Mierda, pero es que no puede ser! ¿Cómo soy tan inútil? ¡Ah, ah! No lo entiendo ¿Hola? ¿Hola? Me ha apoyado en un bordillo y me ha matado El tío solo Ah, mira, que he pillado... que he pillado checkpoint ¿Cómo que te mata? En un bordillo Ah, sí, eso me pasa a mí constantemente Me mato sola Pero si llevo aquí dos horas, tío ¡Ah, frenas! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! Me voy volando Madre mía, tío Vaya torpeza Vaya torpeza Es que es complicado, eh No, no puede ser No puede ser, tío Madre de Dios ¡Ah, ah, ah! ¡Vamos! 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 ¡No, pero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Qué ridículo! ¡Es muy ridículo! ¡Es muy ridículo! Llego hasta allí y... 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 resulta que hay que dar la vuelta en... 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 la... Claro Hay que dar toda la vuelta Claro, claro No, no No, para, para, Bobo Para ¡Frena! ¡Frena, frena! ¡No, no, no! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Para, para, para! Acabo de ver a uno caerse ahí... en mi cara Vale Vale, vale, vale Venga, 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 venga Venga, venga, venga Vale, ¿y esto? ¡Ah! Vamos, 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 vamos Bien, bien, bien Poco a poco Para, 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 para Suave, suavecito Así, muy suave Muy suave ¿De qué estamos hablando? ¿Le dimos? ¡Yo qué sé! ¡No lo sé! ¡Mira, mira, mira! ¡Web! ¡No, no, no! ¡Mierda, mierda! Me maté, me maté, me maté, me maté No me maté, no me maté ¡Madre, madre! Me maté, me maté ¡Ay! Cogí el checkpoint, menos mal ¡Hostia, lo he pillado, lo he pillado! Voy tercera, chaval Voy segundo, chaval ¿Eh? ¿Ah, sí? ¡Hombre! ¡No! ¡Vale, ahí está! ¡Ah! ¡Hago un caballito con la bici y me mato! Es que no tiene sentido Yo antes me apoyé en el bordillo y hizo... Y murió Mira, se me ha puesto hasta el paracaídas, por si acaso ¿Eh? Para que no... Para que no hagas daños colaterales Sí, sí, sí ¿Hola? ¿Dónde tengo que caer? ¡Ah! En la meta, la meta ¿Por qué no salta? No puede ser ¡Ah! Llegué ¡Toma! ¿Ya has llegado? ¿Ya has llegado? Sí, 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 yo hice segundo Bueno, no está mal No salta, tío Pero hay que ser anormal No lo entiendo Venga, va A ver Vaya paciencia Yo es que voy envirando a la gente y se pega unos piñazos Es que... ¿Pero qué hace? Dios A ver ¡Salta! Venga, Lenimos, que tú puedes Venga, va Espera, para Gira, gira, gira ¡No, no! Para, para, para Espera, que llego al checkpoint ¡Corre, corre! ¡Ah! Llegué, llegué Llegué Venga, salta, Lenimos, corre A ver Ahí no tienes peligro Corre, corre, a toda mecha No, no, sí que hay Mira, mira, mira No, esto es fácil Mira, mira, mira ¡Oh, oh! Espera 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 ¡Lol! ¿Y eso? ¿Hola? ¿Con la cara? Espera, ¿Cómo lo hago? ¡Mierda! ¿Cómo cojones vuelo? ¡Hola! ¡Que no puedo! ¡Hola, Lenimos! ¡No! No puede ser, tío No puede ser Si ya había llegado Si ya había llegado Salta Para, frena Salta Venga, Lenimos, que tú puedes Va, despacito, despacito Ahí, ahí, ahí Ahí está, con buena letra Espera, espera Ahí, ahí, ahí Oye, que el tercero todavía no llegó, eh Ay, que llego, que llego Y eres tú, y eres tú Vamos Que voy, que voy Es por ahí, es por ahí, es por ahí, Lenimos, corre, corre Sí, 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 sí Ahora me tiro y hago el salto del ángel Oye, por cierto Verás que hostia ¡No! Eh, que he llegado, que he llegado, que he llegado, he llegado, he llegado, ¿no? No lo sé Que sí, que sí, que he llegado Madre mía, vaya por eso Que he llegado, tercera ¿Dónde he llegado? Oh, he terminado tercera Sí, soy pro Pero yo segunda, Lenimos Ya, ya, bueno, bueno Pero mola la carrera, eh Ahora está guay Está muy guapa Es muy absurda Pero está guapa, sí La verdad que sí Yo llevo el centollo, eso sí Yo no llevo, no sé qué ¡Ay! Pero, ah, no, estos de Entity, todos ¿O qué? No, yo llevo el centollo Ah, sí Ah, no Ah, no, ah, no Ah, no, ah, no Pero tío, no lo entiendo O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Yo estaba intentando cambiar de todo Es una carrera de GTA, eh O sea, no me jodas que la gente se va a poner aquí a sacar las armas Quitar, quitar, por favor, no me toque No me toque No me toque ¡Ay, Lady Vos, que te cojo el rebufo! ¡No! ¡Ay, Lady Vos, no! ¡Que mariconsones, tío! O sea Mi coche va muy lento ¡Ah, que no es por aquí! ¿Dónde voy? ¡Claro, que no es por ahí! ¡Que cojones! ¿Y por qué no me avisas, coño? Claro, sí, te voy a avisar ¡Hombre, claro, avísame! ¿Qué cojones? Yo lo he visto después ¿Por dónde es? He tenido que volver por atrás ¡Ah, que hay que girar por aquí! ¡Anda! ¡Manda huevos! O sea, voy la última otra vez ¡Mola! No lo sé, yo voy tercero ¡Y hay que girar otra vez aquí! ¡Quita, quita! ¡Hala! ¿Pero esto qué es? ¿Qué mierda es esta? Voy segundo ahora Yo alucino Es que hay carreras que son súper mega trolls, ¿sabes? Sí, sí, no No te enteras ni por dónde eres Ya, 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 claro, claro Y yo he elegido Las más trolls Las más trolls de todas Las más trolls, esas son las que he elegido yo ¡Eh, que pillo a uno, que pillo a uno! ¡Con dos cojones! ¡Mira, Mike, que te pillo! ¡Ah, no! ¡Me se está dejando el cabrón! ¿Qué pasa? Oye, ¡NO! ¡NO! ¿Qué te ha pasado? ¡Que me he tirado del coche, tío! ¡Tírate de la moto! Pero bueno, le dimos, ¿por qué? ¿Por qué pones carrera de GTA? ¡Hostia, hostia! ¡Ah, ah! ¡Qué guapo! ¡He pasado, he pasado justo! ¡Qué bueno, tío! ¡Voy sexta! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Madre mía, chaval! ¡Eh, que este se está dejando también! ¿Aquí la gente se deja o qué coño? ¡Están parados! ¡Eh, que no me quites todos los turbos! ¡Pendejo! ¡Que turbos ni que leches! ¿Que hay turbos por aquí? ¡Ah, sí! ¡Hostia, hostia! ¡Mira, mira, mira! ¡Rampo! Por tener tanto turbo te has pasado de frenada ¡Ostras! ¡Menuda rampa, chaval! ¡Eh, eh! ¡Dime que puedo! ¡Eh! ¡Que puedo volver! ¡Oh, yeah! ¡Voy quinta todavía! ¿Cómo quieres ir? ¡Maldita Lady Boss me dice! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maldita y sensual Lady Boss! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que voy, que voy! ¡Soy una maldita! Odio las puñeteras carreras de GTA porque siempre me pasa lo mismo con el triángulo parezco tonto ¿Qué te pasa? Pues que iba a 300.000 kilómetros por hora y le he dado el triángulo y entonces me he tirado del coche ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, tío! ¿Cómo se pone el turbo? Pues porque los hay por el mapa ¿Que cómo se pone? ¿O lo pillas y ya? ¡Claro! Lo pillas y... Y ya va, ¿no? Ah, vale, es que este tío corre mucho ¿Por qué corre tanto este tío? ¡Ah, no sé! ¡Eh, mira que me adelanta! ¡Ah, no! ¡Apretando el joystick izquierdo! ¿El izquierdo? Sí Pues yo llevaba turbo y no me... no me rula Yo llevaba darle turbo y le he ponido... ¡Yo llevaba darle turbo y no me rula! ¡Yo llevaba darle turbo y no me rula! ¡Oye, pero que es imposible! ¡Hola! ¡Me han tirado un cohetazo! ¡Eh! ¿Quién tira cohetes aquí? ¡Míralo tío! ¡Qué gentuza! ¡Qué tío! ¿Pero cómo tiran cohetes? ¡Qué gentuza tío! ¿Pero por qué tienen cohetes en los coches tío? ¿Están de coña? Porque es una carrera GTA de esas ¿Y puedes ponerle cohetes a tu coche? Y me tiene que venir a tocar las narices a mí Malditos bastardos Malditos bastardos Oye, intentando hacerlo bien Y vienen aquí y me tocan las narices ¡Asqueroso, quita! No, 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 no No, que estoy primera, quita ¡No! Mierda, me han petao Yo iba segundo y ahora voy último ¡Me han petao! Mardito Sergio Sergio H de crack Ahora bien Y reapareces y... Ahora voy la última yo No Por ahí irás Ey, que haces he parado Ahí hay uno parado Ah, que cabrones Se ponen detrás para tirarnos Quita Quita tú, Lady Boss Quita, quita Quita Lady Boss Quita Que me deje Lady Boss Get out of my way Mira tío, que te pillo el rebufo Te pillo toda la rebufa Quita Lady Boss ¡Lady Boss! La madre que la pareja Pero si eres tú que no me deja pasar Pero serás gentuza ¿Qué quieres que haga? Gentuzo Gentuza, que eres la gentuza Mira, 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 mira Moooo, mo, mo Eh, asqueroso Que madafaka tío Ya verás Moooo Ostia, he pillado el turbo ahora eh Ahora voy con todo el turbo Llevo todo el carácter ¿Qué haces? Quita, quita, quita Que me cierra Pero se aguarra Pero que dices Espera aquí, ven aquí Eh, donde se acaba esto Para, para, no me pegues Voy a coger cohetes chaval No coges cohetes Mira, que te lanzo todo el cohete Como te pongas delante eh Como me lanzo el cohete te reviento Jajaja ¿Quieres comerte mi cohete? Jajaja 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 Que no te pongas delante Que te lanzo el cohete eh Quita de Vivos Ostia, lanzo un cohete Pero no le da a nadie Hola, yo tampoco Que yo entro Que no, que no, que no Que te quite LOL, asqueroso Que pendejo eh Hola Y me matan a tu tío Hostia puta mía Eres un pendejo Te has matado Pero tío Nooo Que va, no LOL, que es esto, que es esto, que es esto Mierda, cagada, cagada brutal Que es esto No llego Mierda Osea, vas a flipar con lo que hay después eh Buah, que más me das Y si aunque pase delante Me van a matar a mi A ver, a ver, a ver, a ver Por favor, dejadme Dejadme vivir Osea, voy la última ahora, sabes Claro, estaba yo último Ahora vas tú Con dos cojones No, no Allá voy, allá voy Píllale el turbo Píllale el turbo No puede ser tío Turbo, turbo, turbo Turbo Ese turbo ahí Ese todo el turbo Hostia, hostia ¿Queréis trollearme? A donde llego, a donde llego Pues enteraros No tío Voy a morir, voy a morir Vaya basura No, 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 estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí ¿Ya han llegado todos? Si Pero tío, he llegado la última otra vez La madre que me parió Al menos no me dan el NF Venga, que llego, bien Y aquí terminan estas carreras absurdas en GTA V Online Espero que os hayan gustado Antes de nada me gustaría decir que siento mucho los problemas técnicos Que no se ha escuchado a la gente que estaba en la partida Se ve que no lo tenía bien configurado Lo siento muchísimo Y desde aquí quería agradeceros a todos los participantes A todos los que entrasteis tanto a la partida como a las carreras Porque todos no pudieron entrar a las carreras Ya que solo habían 8 huecos Pero muchísimas gracias a todos De verdad esperamos poder hacer pronto más carreritas con todos vosotros Y nada, pedir disculpas por el tema de los problemas técnicos Y además que no pudimos acabarlas todas Porque las partidas se caían Exo se cayó varias veces En fin, tuvimos bastantes problemas Esperemos que la próxima vez salga todo mejor Y nada más chicos Si os ha gustado ya sabéis apoyadlo con un like Y nada más guapos y guapas Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo, chao